La Iglesia con la Carta del Apóstol San Pablo Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra de Dios. Hoy viene a nuestro encuentro la Iglesia con la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos leyendo el capítulo 8, del 12 al 17. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las sobras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar hijos, Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Queridos amigos, qué lindo es lo que escuchamos aquí, en esta teología. Estamos en el Caracú, capítulo 8, de la carta que escribe Pablo a los romanos en su presentación de su teología, para que vengan, para que se congreguen y para que se encuentren verdaderamente con el Señor. Y entonces nos está hablando, en primer lugar, dice, nosotros no somos deudores de la carne. Absolutamente no debemos vivir de acuerdo a los principios carnales. Si ustedes viven según la carne, entonces morirán. Al contrario, Si hacen morir las sobras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán, por medio del Espíritu. Quiere decir, queridos amigos, Pero para que podamos, ¿verdad? Nosotros, entonces, hacer sentir tu presencia, tu presencia que nos lleva a la dignidad, que nos lleva a vivir bien, que nos lleva a seguir los pasos, así como Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestro pueblo, para cada uno de nosotros? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.